Este video es patrocinado por mi segundo canal, Política para mi novia, videos, contenido y tops de política que estoy seguro van a disfrutar y a mí me va a encantar tenerlos por ahí. ¡Adriana! 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 ¡Adriana, salte! ¡SALTE! Hola de nuevo amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un análisis de por qué a pesar de que esta temporada no está siendo, digamos, mala Tampoco es que está convenciendo al grosor del público de Masterchef o al menos a los que suelen hacer ruido en las redes sociales En los primeros capítulos de esta temporada la opinión general del público es que era buena Parecía que el cambio de jueces iba a traer cosas buenas y honestamente no ha traído cosas malas Pero tampoco han sido cambios que se han notado como extraordinariamente buenos Ya han pasado los suficientes capítulos para que podamos decir con seguridad que estos chefs no provocan ni el 50% de las emociones que provocaban otros jueces de otras temporadas Hay muchos que le echan la culpa al elenco, dicen que este elenco es malo, que es aburrido, que no hay buenas personalidades y por supuesto que ni siquiera son famosos Esto obviamente es muy válido, pero es válido para todas las temporadas de Masterchef Celebrity hechas por TV Azteca ¿A qué me refiero? A que al final de estas temporadas si hubieron algunos participantes que terminaron gustando y agradando mucho al público Pero para nada venían con este cartel de wow, la gran celebridad, el gran personaje que va a levantar este evento De hecho los que muchas veces pensábamos que lo iban a hacer no lo terminaban haciendo y los que nadie conocía o al menos la mayoría no esperaba mucho de ellos Pues si lo terminaban haciendo, así que en tema de casting básicamente estamos igual que en todas las temporadas de Masterchef Celebrity Si acaso quitando que en esta hay menos tóxicos Tomando estos dos puntos anteriores podemos decir que si bien los jueces no son un problema, tampoco son la solución El casting no es bueno, pero tampoco es malo y nunca ha sido bueno Dos temas que espantaban a los espectadores en las antiguas temporadas Era cuando en la temporada se veía muchas injusticias o muchos spoilers Pero hasta este capítulo 5 de esta temporada podemos decir que la verdad es que no han existido ninguna injusticia Ni ninguna eliminación que pudiese tomarse como polémica Así que por ese lado esta temporada ha sido recta en ese sentido Y spoilers tampoco ha habido Con esta dinámica de que la temporada es justa creo que si ha hecho muy predecible las eliminaciones Pero esto es algo que para nada debe ser tomado a mal Muchas veces nos sorprendíamos cuando participantes buenos no ganaban o eran eliminados Y se mantenían participantes malos Así que esto lejos de ser algo injusto me parece algo bastante agradable de ver Entonces ¿Por qué Masterchef no está despegando? ¿Por qué no está conquistando al público? ¿Por qué a pesar de no ser la peor temporada de lejos No está atrayendo ni está siendo disfrutable por su audiencia más fiel? ¿Por qué si esta temporada que es mucho mejor que las otras temporadas de Celebrity ¿Por qué simplemente no conquista, no arrasa, no genera, no provoca en su audiencia? En este video yo lo único que puedo hacer es dar mi versión y mi respuesta De por qué una temporada que no es mala Que incluso tiene más cosas positivas que negativas No está siendo el gran regreso del antiguo Masterchef que todos amábamos Masterchef es una franquicia de competencia de cocina creado por un tal Frank Rodham Y su primer capítulo, su primer programa, su primera versión fue en el Reino Unido ¿De qué trataba este primer programa? De 18 personas desconocidas para el público Intentando ganar el título de Masterchef Inglaterra ¿En qué consistía? En que constantemente tenían que preparar platillos Que iban a ser degustados por tres respetables jueces de ese país A lo largo de 16 semanas los participantes irían saliendo uno a uno Hasta por fin llegar a la gran final para disputarse el título Obviamente no hay que olvidar que el título de Masterchef Viene siempre acompañado de una enorme suma de dinero La cual obviamente para el 90% de las personas Representa un gran beneficio económico Y una gran oportunidad de cambiar tu vida Una vez explicado este formato Podemos entender que personas que amen la gastronomía Y que estén en una situación no tan favorable Pueden acudir a medirse a los castings de este programa Para intentar ganar esta oportunidad Que no solamente es buena si ganas Sino que también bien aprovechada esta participación en Masterchef Te puede abrir muchas puertas La proyección que da este programa Hace que muchos restaurantes Acojan a estos ex participantes que no ganaron Obviamente con la intención de ganar un poquitito de fama Exprimirlos también Pero al mismo tiempo darles conocimiento y experiencia Y no hay que olvidar los casos Donde los jueces invitan a ciertos participantes No necesariamente los campeones A trabajar a sus restaurantes Sin olvidar que a veces estos mismos jueces Les buscan acomodo con sus amigos Y no vengan a decirme que Masterchef solo es una oportunidad de vida Para participantes que no llegaban con tantos recursos antes del programa Como el caso de Berta Que era una respetada empleada doméstica Que después ganó Masterchef Y que ahora tiene un restaurante Del cual solamente encuentras muy pero muy buenas reseñas en internet Sino que también está el caso De la hermosísima y dueña de mi corazón Itzel Paniagua Que bueno Itzel ahí es de la clase fifí Y aún así Masterchef le sirvió Para poner su taller gastronómico Una idea muy buena Con la cual ahora pues cambió su forma de vida Y aprovechó muy bien el boom de Masterchef ¿Ustedes alguna vez han visto estos videos Donde las personas se pelean por entrar y alcanzar lugar al metro? Ahora ¿Se imaginan Lo que 18 personas Harán Por ganar Un millón de pesos? Dale en su madre Dale ¡Rascuñalo! ¡Rascuñalo! ¡Matense! Exactamente a esto me refiero A que la presión que genera Masterchef en 18 participantes amateurs y desconocidos es increíble Hacen que se jueguen la vida y hagan lo que sea por ganar Traicionar, mentir, toxiquear, golpear, insultar, amenazar Todo lo que ya hemos visto que pasa Y esto obviamente genera mucho contenido Contenido increíblemente divertido y tenso Y nada de esto lo hemos visto en las últimas 5 temporadas de Masterchef Porque han habido 3 celebrities y 2 juniors Y yo sé que los juniors también son desconocidos y pueden o no ocupar el dinero Pero sabemos que son niños y no saben o no le dan la misma importancia que un adulto Que ya siente que si no gana aquí se lo va a llevar la tostada Ahora ya me he explicado y esto es lo que es Masterchef de verdad Una competencia durísima por ganar un millón de pesos Por estar mucho tiempo en televisión, por ganar fama, por ganar proyección Y después utilizarlo a tu favor Y esto desgraciadamente hace 3 años que no lo vemos La conclusión es muy simple Masterchef necesita presentar una nueva temporada de participantes amateurs Incluso estoy seguro que una temporada con profesionales, con abuelitos O con otra variante de Masterchef no funcionaría Masterchef necesita refrescarse Y peor aún si tomamos en cuenta que la última campeona fue Adriana Salcedo ¡Ejército mexicano! ¡Siempre! ¡Járez! Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video Lo aprecio muchísimo a Joan bastante, muchas gracias Y llegó el momento de mandar los saluditos de mi último video Saludos especiales y con mucho mucho amor Saludos para Mirna Salas, para Calavera Man, para Araceli, para Angelo, para Jazz, la hermosísima Jazz Saludos para Blanca, para Katz, saludos para Nancy, para Yadira Durán Saludos para Fine Bolena, para Claudia, para Alegre Corazón y para Olga Muchas gracias por llegar hasta aquí, los quiero con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video Nos vemos Bye Chau! 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 Chau!